El programa de la Municipalidad de Lima 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 ¿Se está atendiendo adecuadamente a las mujeres? ¿Hay avances, retrocesos? ¿Cómo está? Bueno, de acuerdo a lo que hemos visto en este informe ha sido en cinco gobiernos regionales En los establecimientos de salud de cinco gobiernos regionales Y respondieron por las propias encuestas que hemos dado a los propios funcionarios de la salud Hemos encontrado que efectivamente hay algunas cosas que están funcionando Pero hay otras que deberían mejorarse Por ejemplo, de acuerdo a lo que es atención en salud Los protocolos que existen en el Ministerio de Salud son cinco Y a veces se repiten o a veces dicen cosas que se contradicen entre ellos ¿Por qué son cinco? ¿Son qué? Cinco protocolos Son normas que debe tener en cuenta para ver el tema de la atención a las víctimas Varios de ellos trabajan el tema de violencia y a veces pueden dar lugar a confusión ¿Por qué? Entonces, ¿por qué? Porque tienen una serie de disposiciones que a veces no son muy claras Y a veces también se contradicen entre un protocolo y otro Entonces, eso debe mejorarse Pero en cuanto a la atención propiamente de las víctimas Hemos visto que el 91% de los entrevistados reconoce que brindan atención a mujeres víctimas de violencia física y psicológica Pero de ese 91% nos preocupa que el 44% refiera que no ha recibido capacitación especializada para brindar esta atención Ah, ya, o sea, la consulta se le hace a los psicólogos o en general a los médicos No, a los propios médicos y personal que atiende a las personas que vienen a estos servicios de salud O sea, la mitad de estas personas señala que no, o sea, lo atiende, digamos, de alguna manera por intuición Casi la mitad, efectivamente O sea, no han sido especialmente capacitados Y recordemos que las mujeres víctimas de violencia que acuden aquí Por lo general son personas que a veces no quieren mencionar que han sido víctimas de violencia Entonces, ¿cómo se les puede atender adecuadamente? Porque están en una situación de especial vulnerabilidad Ahora, por otro lado, también vemos que en estos establecimientos de salud Solamente se atiende gratuitamente a las mujeres de acuerdo a estos protocolos Que llegan al servicio de emergencia Y no son muchos tampoco porque pongamos a pensar A ellas normalmente no llegan en el momento que las atacan Normalmente les toma mucho esfuerzo atreverse a acudir Entonces, los otros servicios sí tienen que ser pagados Y muchas de ellas, obviamente, no tienen los recursos económicos para ello Por eso estamos recomendando que se amplíe la cobertura gratuidad No solo a los servicios de emergencia Ahora, también es verdad que nos preocupa que de acuerdo a encuestas oficiales La mayoría de las mujeres que son víctimas de violencia A donde acuden es a las comisarías, casi el 70% de los casos A los centros de salud, solo el 4% Entonces, esto quiere decir, puede ocurrir debido a diferentes causas Una de ellas, o que se entiende que la atención en salud No es entendida como una prioridad para estas personas O que los centros de salud no estarían brindando una respuesta adecuada Que es un poco lo que estamos viendo Yo me quedo con, me parece que lo segundo, ¿no? Tiene más lógica Porque, claro, 4%, solo 4% de todas las mujeres que van a denunciar Van a ser atendidas por violencia No, es una cifra muy baja, ¿no? Los establecimientos de salud, porque los establecimientos de salud De alguna manera se miran muy hacia adentro, ¿no? Deberían ellos salir un poco, informar que hay este tipo de atenciones Y bueno, para eso tendrían que también fortalecer su capacitación, etc. Un problema muy importante Y eso de las atenciones gratuitas Podría incorporarse, creo yo Ojalá que las autoridades del Ministerio de Salud estén receptivas a esto A través del Seguro Integral de Salud El CIS podría incorporar esa carga de atenciones también De hecho, también estamos haciendo recomendaciones al CIS Y ojo, antes que me olvide también otro tema Los ambientes son muy importantes Porque las mujeres que van Quieren tener privacidad No es fácil, ¿no? Este, mencionar que han sido víctimas de violencia Sin embargo, de los ambientes Solamente algunos, a pesar de que la norma lo establece Han sido exclusivamente destinados para brindar esta atención Otros son adaptados Entonces, obviamente en el 89 Por caso, los sabientes que se adaptan Se adaptan con lo que buenamente pueden De repente se paran por ahí con alguna carpeta Con algún tipo de cosa Entonces, la privacidad visual y auditiva Que necesitan las mujeres No se llega a garantizar como debería ser Pero lo más grave es en el caso de atención A mujeres víctimas de violación sexual ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Allí hemos encontrado un alto grado de incumplimiento De estos protocolos que le mencionaba Ningún examen clínico supera el 50% de realizaciones Y el examen clínico es importantísimo Pero lo que es peor Las pruebas de laboratorio No superan en ningún caso este 50% Incluida la prueba para detectar VIH Entonces, ¿esto qué implica? Y solamente el 28% de los casos Se les prescribe medicación para evitar Transmisión de infecciones sexuales Estamos hablando de atención a víctimas De violencia sexual ¿Esto qué va a llevar? A que ya no solamente estén como están En este momento afectadas En su salud física y mental Sino que pueden peorarse la situación Por contagio de enfermedades realmente serias Creo que, estimada Carolina Estás poniendo algunos puntos muy importantes Sobre la CIDES en la primera parte Todo el tema del feminicidio Asuntos legales Pero la respuesta del sistema de salud Es absolutamente importante Y qué bueno que esto se esté señalando En este espacio Y que, bueno, me imagino que el ministerio También debe tenerlo esto en agenda Me imagino que también faltan psicólogos, etcétera Para un tratamiento adecuado De la gente que va Sí, sin duda Y también es cierto que nosotros hemos La personal del Ministerio de Salud Nos hemos reunido también con ellos Ellos han acudido a la presentación Que nosotros hemos hecho de este informe Y estamos en espera De que han tenido, de verdad Yo creo, una respuesta bastante abierta Y entonces nosotros estamos en espera De algunas respuestas Para ir solucionando estos problemas, ¿no? Muy bien Haremos el seguimiento entonces Y aquí hay un espacio para seguir Discutiendo sobre este tema Más adelante Carolina, te agradecemos tu participación La doctora Carolina Garcés Adjunta para los Derechos de la Mujer En la Defensoría del Pueblo ¿No tienes algún mensaje final? Bueno, agradecerles a ustedes también Y reiterar el compromiso De la Defensoría del Pueblo Por seguir trabajando En el marco de nuestras competencias Y obviamente Y obviamente El trabajo tiene que ser común Tanto con las entidades del Estado Como con la sociedad Para lograr que pronto Realmente las mujeres Puedan ejercer plenamente Estos derechos En un ambiente libre De violencia y discriminación Más allá de lo que las normas Formalmente ya han planteado Sino en la práctica Muchísimas gracias Mucho gusto Carolina, gracias por el contacto Ha sido la doctora Carolina Garcés Adjunta para los Derechos de la Mujer De la Defensoría del Pueblo 7.55 Bueno, estimados oyentes Hemos conversado Desde la perspectiva psicológica Con una psicóloga De los hospitales del CISOL Y con la Adjunta Para los Derechos de la Mujer De la Defensoría del Pueblo Carolina Garcés Que nos ha planteado Una agenda muy interesante Acerca del tema legal El feminicidio Los elementos Que no se usan En los procesos judiciales Para proteger a las mujeres Víctimas de violencia Y también la respuesta Sanitaria Del Ministerio de Salud Antes de irnos Algunas cositas Les anunciamos Que hoy Hay una campaña De salud gratuita Que está llevando El CISOL Donde En comas De 8 A 1 De la tarde Es decir En 3 minutos Usted vecino De comas Vecina de comas Puede acudir Porque hay diversas especialidades En esta campaña Gratuita En comas En la Plaza Cívica Del Pueblo Joven Año Nuevo Ahí está El CISOL Llevando salud A la población De Lima De nuestra ciudad Contribuyendo Por ello Al sistema De salud Plaza Cívica Del Pueblo Joven Año Nuevo 7 y 57 7 y 57 Antes de retirarnos Recordar que mañana También es el día Del ama de casa En el gran mercado Mayorista De Lima De Santa Anita Ahí pueden acudir Las amas de casa De todo Lima Porque va a haber Una oferta De los productos En buenas condiciones Como debe hacerse En una ciudad Que se respete El día del ama de casa En la En el mercado De Santa Anita Y por último Recordarles que El programa Adopta un árbol Esto es importantísimo Para una ciudad Para la salud Para la visión También del paisaje urbano El programa Adopta un árbol Cumplió la primera meta En este primer Año y medio De existencia 100 mil árboles Nuevos 100 mil nuevos Árboles Tiene nuestra ciudad Y eso Realmente Es importante La meta Son 300 mil En un tiempo más Pero ya estamos En el árbol Número 100 mil Esto es Salud para todos El programa De la Municipalidad De Lima Todos los sábados De 7 a 8 De la mañana Saludos Mi nombre es Alexandro Sacco Nos reencontramos Exactamente En una semana Para seguir llevando A ustedes Temas de salud Y temas del desarrollo Social De nuestra ciudad Chau